Me pierdo un tiempo por las redes, por lo menos voy a estar satisfecho de que gracias al Señor he dado este cumplimiento de poderle haberle servido al Señor, dejando por lo menos esta prédica que era de suma importancia. Ahorita tal vez es ignorada por mucho, pero cuando comience a suceder todo lo que va a pasar, va a estar de testigo esta prédica de cómo la palabra de Dios se interpreta ella misma y todos estos cumplimientos proféticos van a suceder. Vamos a ver allí en el versículo 9 de Daniel, capítulo 9, perdón de Daniel, versículo 27 dice y por otra semana confirmará el pacto. Eso es lo que se viene, el pacto. El pacto es equivalente al tratado de paz o la alianza humana. Este tratado de paz es lo que ya ahorita las naciones están moviendo tanto de Europa como de Oriente para que se llegue a un acuerdo de paz entre Israel, palestinos y todo lo que es Oriente, Arabia Saudita, Irán, Irak. Porque si esto no se detiene con un tratado de paz, esto puede explotar a lo que es una guerra tercera, una tercera guerra mundial. Pero claro, no va a suceder porque ellos van a entrar en el tratado de paz y es cuando dice la palabra y cuando digan paz y seguridad, entonces les va a venir la destrucción repentina. Vamos a ver. Entonces vamos a seguir viendo de que este este pacto mire lo que dice Daniel en el capítulo 7, 19 al 20. Daniel tenía esta inquietud cuando se habla de este pacto y él dice le pregunta al ángel quiero saber qué es lo que va a suceder en el periodo de esta cuarta bestia. Y los ángeles que le llevaron esta revelación y que le ayudaron a interpretar esta revelación, esta visión a Daniel, ellos vienen y le dicen mira, dice en el capítulo 7 de Daniel, versículo 19 y 20 lo describe así. Dice entonces tuve deseo, dice Daniel, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Si imagínese si Daniel estaba con el deseo de querer saber cuál era el cumplimiento de esta cuarta bestia, cuánto más nosotros dice que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera que tenía dientes como de hierro y unas uñas de bronce que devoraba, desmenuzaba y las sobras hoyaba con sus pies. Y así mismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía como ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que su compañero. Ve aquí la portada de fondo. Ese es el cuerno pequeño que estará, como lo mencioné en el capítulo 17 de Apocalipsis, que dice que juntamente en una hora, dice estos reyes, estos diez reyes tienen una sola intención, dar el poder. ¿A quién? A ese anticristo en una hora. Por eso es que este cuerno es, dice, es el cuerno pequeño. Pero vamos a desglosar ahora el cuerno pequeño para que vea quién es. Ese es el anticristo. Dice, dice el versículo, capítulo 11 de Daniel, versículo 21 y 34. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Vio, así se va a manifestar. O sea, en este pacto que se va a llevar, ellos están moviendo ahorita todas estas piezas para ver cómo concretan este pacto que tiene que formarse allí en Medio Oriente. Porque si no lo detienen, esto puede reventar a una tercera guerra mundial, porque ya recordemos que esto involucraría a China, involucraría a Rusia, involucraría no solo a Estados Unidos, todas las naciones, la OTAN y la ONU y etc. Entonces, ellos tienen que rápidamente llegar a un acuerdo de paz, pero iglesia, iglesia, posiblemente que nosotros nos vayamos en este último tiempo. Esto es de suma importancia, porque en este periodo puede ser que la iglesia se vaya con el Señor. Vamos a ver, capítulo 11, 21 y 34. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y después del, oiga bien, y después del pacto con él, ¿por qué? Porque recuerde que leí que en Apocalipsis, él tomará, él estará siendo parte del pacto. Dios dice tomará con halagos el pacto que es equivalente al tratado de paz, a la alianza que se viene. Dice engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Volverá, volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Qué significa esto? Que este tipo será de descendencia judía. El anticristo será de descendencia judía y no va a respetar el tratado de paz que se habrá firmado. Y es por eso que esto va a llevar a la tercera guerra mundial. Ahí sí, señores, ahí sí se va a llevar la tercera guerra mundial. Pero esto va a ser justo al final de la última semana, Daniel. Esto es lo que se llama o se profetiza en el libro de Apocalipsis y en el libro de, si no me equivoco, de Zacarías, donde se llama el Valle de Meguido, la guerra de Armagedón en el Valle de Josafat. Así está profetizado. Allí el Señor va a recoger todas las naciones del mundo a la hora de la gran cena del Señor, como está descrito en el libro de Apocalipsis, porque el pequeño remanente de Israel que va a estar siendo asidado, porque esta nación que está allí, Israel y Palestina y Arabia Saudita, las tres van a quedar prácticamente borradas del mapa. Eso es lo que se viene. Eso es lo que se va a manifestar en el fin de los tiempos. Pero vamos a ver, seguimos desglosando quién es el cuerno pequeño y cómo se va a levantar contra este tratado de paz una vez que sea formado, dice. Versículo 30. Porque vendrán contra él naves de quitín y él se constritará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Ahora, el versículo 30 hace una aclaración, que cuando posiblemente naves o los grandes portaaviones, la maquinaria de guerra que ponga Estados Unidos en lo que es hoy en Quitín, que hoy es conocido como el país de Chipre, ahí van a poner todas sus tropas a Estados Unidos, porque este tipo va a tener, recordemos, todo Oriente y todo Occidente a su favor. Y quiénes van a ser el ejército del anticristo y de este dragón que él tendrá en su poder serán el pueblo islamita, los musulmanes chitas. Por eso esto es de suma importancia tenerlo. No sé si voy a poder terminar esto, pero yo lo voy a grabar. Lo estoy grabando, mejor dicho, para que quede una vez impremiado ahí y quede bien a la altura y pueda la gente tomar de esta bendición que está para cumplirse. Luego dice que se levantará, se enojará contra el pacto santo. O sea que este tipo no va a respetar el pacto de alianza que se va a formar, que se va a firmar. Este tipo va al contrario, lo va a romper, lo va, no lo va a respetar. Y es por eso que esto va a hacer que China, que Rusia y Estados Unidos entren en esa guerra que se llama el Valle de Armagedón. Muchos creen y muchos han malinterpretado la profecía, creyendo que Rusia va a querer eliminar a Israel y que también China. No, esto es por lo que se va planteando conforme los eventos proféticos, señores. Es así como se debe entender esto. Entonces, como lo dije en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 2 y 13, ahí se muestra cómo estos 10 reyes, estos 10 presidentes que formarán este dragón, este reino, se van a unir y allí estará en el medio del pacto el anticristo que va a tomar el poder de este nuevo reino o esta nueva unión, así como le podríamos llamar la unión europea y todo eso. Pero esto va a ser, va a estar candente, esto va a ser terrible. Entonces, vamos a ver, seguimos desglosando. En el capítulo 28 y 15 de Isaías nos vuelve a hablar de este pacto. Y mire cómo Israel entra en este pacto. Isaías 28, 15 dice, Porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Y es que es terrible, porque Israel en este momento, en la manera en que está siendo atacado por Hama, se está sintiendo acorrolado y es más, lo que se llamaba la barrera de hierro o la fuerza de hierro que ellos creían que era indestructible, hoy en este tiempo, en estos días, se mostró que es frágil, que es fácil de ser destruida y ha sido prácticamente penetrada esa barrera, la cual ellos creían que no podía ser destruida ni reventada. Pero es como dice la palabra del Señor, que si Dios no cuida la ciudad, en vano cuidan los que la protegen. Entonces, estamos en un tiempo muy maravilloso, en un tiempo muy candente de últimos tiempos y sigo leyendo capítulo 28 de Daniel, versículo del 5 en adelante. Dice así, Se jactan diciendo, hemos hecho un trato para burlar a la muerte, un trato, un pacto de paz. Por eso es que esto, recuerde, pacto, el tratado de paz, la alianza, es lo que se viene y está descrito, bien claro lo dice, todo lo que hemos venido hablando ahorita, iglesia, es para que usted lo entienda, es esto lo que se viene, es el tratado de paz. Mientras no se haga este tratado de paz, no puede estar usted especulando. Por eso en la actualidad no va a haber una tercera guerra mundial. Ahorita lo que se viene es este tratado de paz. Pero cuando lo hagan, a partir de ahí, inician los siete años de gran tribulación, el tiempo de la consumación del capítulo 9 de Daniel, y la iglesia pueda que se vaya. Por eso nosotros debemos santificarnos, debemos estar atentos como a las cinco vírgenes. Dice la palabra del Señor en capítulo 25 de Mateo, versículo 10, que las cinco vírgenes prudentes entraron y la puerta se cerró. También el libro de Isaías, versículo 26, dice que, le dice el Señor, entra, amada mía, tu aposentro y cierra tras ti las puertas. Mientras pasa, dice, el momento de indinación. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede pasar la gran tribulación. La iglesia tiene que ir a pasar siete años de reposo con el Señor, donde vamos a recibir instrucciones. Eso está descrito en el libro de Isaías, capítulo 13, donde dice que el Señor viene con sus valientes de lejana tierra. ¿Quién es? La iglesia redimida. Porque la iglesia va a pasar estos siete años junto a su esposo. Las bodas del Cordero se van a estar celebrando allá. Saludos, hermano Jason Rivas. Entonces, durante ese periodo que la iglesia va a estar allá pasando, ese momento de reposo, como lo menciona Pablo, y lo vamos a desglosar más adelantito, va a ver que es un tiempo de reposo, porque Pablo lo dice así. Porque es necesario que el Señor os dé reposo por cuanto vosotros habéis sido afligidos y a esos que os dan aflicción, ellos paguen por todas las cosas que os han hecho y a vosotros daros reposo. Por eso es que la iglesia no puede, porque la iglesia no puede pasar, no puede ser juzgada con el mundo. Recuerde que esto dice que será un tiempo cual no lo hubo antes de que fue creada la raza humana. Esto será un tiempo catastrófico, porque después de estos siete años vendrá un tiempo de gran tribulación para la iglesia, no para el mundo. El mundo que ya tiene la marca de la bestia, que tiene la estaca, ya ellos ya no tienen ninguna tribulación, ellos siguen viviendo su vida normal. Pero esto posiblemente, cuando se lleve la ingeniería total del sistema de la cuarta bestia, que ellos le llaman la cuarta revolución industrial, a través del Foro Económico Mundial, entonces ellos van a imponer que si usted no tiene la marca de la bestia, y que si usted no presenta, ahí va a estar todo. En una aplicación va a estar su ID, su cuenta bancaria, ahí va a estar su hipoteca, ahí va a estar su permiso de conducir, sus tarjetas médicas. Usted no va a poder hacer nada si no está dentro de ese sistema. Es el mismo sistema del dragón de China. Si usted va a ver cómo en YouTube usted pone China Sistema Digital, usted se va a dar cuenta que sin esa aplicación en China nadie puede hacer nada. También va a ver en Australia. Australia fue el país alfitrión, el conejito que China usó para implantar este sistema y cómo se puede implantar a nivel internacional. Ahora, vamos a seguir con lo del pacto. Isaías 28.18. Mire lo que dice. Y será abolido vuestro pacto con la muerte. ¿Por qué le llama el pacto con la muerte? Porque Israel cree que cuando firme este tratado de paz que se viene y que formarán al dragón, ellos creen que se la van a librar. No se la van a librar, iglesia. No se la van a librar. Al contrario, yo le voy a mostrar con otro pasaje que dice que será el tiempo del sufrimiento de Jacob, porque Jacob será acorralada. Por eso es que dice que los niños serán, dice, estrellados en las paredes. Van a sufrir una persecución. Sus mujeres serán vendidas. Es más, esto ya fue hecho cuando apareció el Estado Islámico. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan que en el 2014, cuando apareció el Estado Islámico, Isi, comenzó a hacer esta cosa? A los niños hacían esto que está escrito en el libro de Isaías y a las mujeres las agarraban y las vendían. Es lo mismo que van a hacer. Ellos tienen esta ideología de secuestrar a las personas y hacer los mercadeos. Es más, esta en la actualidad se hace. Entonces, cuando este Estado, que estará al servicio del anticristo, que será el Estado Islámico, Chita, al servicio del anticristo, van a penetrar en Israel y la van a pulverizar. Va a suceder algo trágico. Va a estar terrible todo lo que va a pasar ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos de los que están hoy en esta nación van a ser llevados, dice, hacia Babilonia. Esto está en el libro de Miquea. Si usted quiere verlo, venga, acompáñenme al libro de Miquea y vea cómo va a suceder todo esto. Iglesia, lo que yo le estoy hablando es bíblico. No es una alucinación. Es lo que está ahí. Mire lo que dice el libro de Miquea, capítulo 3, versículo del 12 en adelante. Dice, vosotros que aborrecéis lo bueno, amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne sobre los huesos. Vamos a ver. Dice, y que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo y lo desolláis su piel de sobre ellos. Y le quebrantáis los huesos y le rompéis como para el caldero y como carne en olla. A ver, dice, ta, 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 ta. Dice, y en el versículo 5, así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz. Ya le voy a decir, espéreme. Yo creo que es el versículo, versículo, ta, 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 guardeme. Versículo, creo que aquí está, aquí está, versículos, capítulo 5. Venga al capítulo 5 de Miquea. Dice así, versículo 1 al 6, dice, Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara. Herirán en la mejilla al juez de Israel. Esto significa que el presidente, el primer ministro de Israel, va a sufrir prácticamente, lo van a desvivir. Lo van a desvivir, esta persona va a perder la vida. ¿Cómo? Ahí lo sigue diciendo el capítulo. Vamos a ver. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Cudá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá contra los hijos de Israel. Aquí es muy importante que usted entienda. Este versículo 3 habla, el versículo 2, de que de Judá tendría que ser el redentor de Israel. Y ellos lo están esperando. Y es más, yo ya entiendo quién es, pero lo voy a mencionar en otra prédica. El versículo 3 dice que la que ha de dar a luz. O sea, cuando la iglesia se vaya, porque la iglesia dice la creación está para dar a luz. ¿A quién? A los hijos de redención, la iglesia. Y cuando la iglesia se vaya, entonces dice el Señor tomará protagonismo con Israel. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles para Jacob y toda su descendencia. Porque será un tiempo como no lo hubo. Y pobre del pequeño remanente que está ahí. No, toda esa nación es una nación cristiana. La mayoría, el 90%, hay un paganismo ahí. Y por eso es que el Señor tiene que prácticamente limpiar esa tierra. Pero, pero, hay un pequeño remanente que se llama el remanente de Jacob. El pequeño pueblo de Israel, que son parte de los 144.000 que van a predicar durante el tiempo de la gran tribulación. Dice el versículo 4. Y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor tu Dios. Y morarán seguros, porque ahora se ha engrandecido hasta los fines de la tierra. Y esta será nuestra paz. Cuando el Asirio viniera a nuestra tierra. ¿Quién es el Asirio? Son lo que fueron en aquel tiempo los... Saludos, Gabriel Solís. Saludos y un abrazo. Estamos desglosando el tiempo escatológico de los últimos tiempos. ¿Cuándo será? Oiga bien, ¿cuándo será? Esto es muy, muy importante saberlo. El Asirio representa el imperio que lo formó en aquel tiempo. ¿Quiénes estaban allí en este territorio de Asirio? Era Irán, o sea, los babilónicos, los caldeos. También Irán, Líbano y Siria. Estos representan el pueblo musulmán que van a entrar en Israel. Por eso es que el anticristo tendrá su armada, que será el Estado Islámico. Por eso todo lo que dice la Palabra de Dios tiene una gran revelación y todo encaja. Vamos a ver el versículo 6, dice. Versículo 5. Y esta será nuestra paz. Cuando el Asirio viniera a nuestra tierra y cuando llare nuestro palacio, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria. Esto a espada. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Asirio ataque a Israel, Israel va a dar una respuesta. Y es más, yo no sé, yo no sé si esto es un cumplimiento actual de lo que está pasando o tiene que ejecutarse. Sabía usted que hace dos días o hace una semana, Israel atacó los aeropuertos principales de Siria. Dicen que los Asirios, cuando ahorita lo que hizo Israel, que atacó todo lo que se llama la banda de Gaza, allá de los palestinos, dice que Asiria y muchos pueblos de Irán e Irak se levantaron de estos pueblos musulmanes en contra de Israel y empezaron a ir porque ellos dicen que quieren desaparecer como en la guerra de los seis días a Israel. Entonces Israel tomó una represalia. ¿Y qué pasó? Atacó tal como lo dice aquí. Yo no sé si más bien esto será un cumplimiento que ya está en la actualidad o debe cumplirse para después. Pero es interesante porque ahorita lo que acaba de aparecer, si usted pone en Google, usted se va a dar cuenta que dice ahí que Israel atacó a Siria. Y en Siria era donde estaban los aeropuertos que llevaban municiones para atacar a Israel. Dice y devastarán la tierra de Asiria espada con sus espadas, la tierra de Nimrod y nos librará del Asirio cuando viniera contra nuestra tierra y hoyar en nuestro confine. Entonces dice el remanente, aquí está, aquí aparece el remanente, vea, el remanente de Jacob. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como Rocío del Señor, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a sus hijos. Hombre, vio aquí, dice el versículo 8, así mismo el remanente de Jacob. Esto es lo que va a pasar. Por eso hay un pequeño remanente ahí de Israel en esa nación que es el pueblo de Dios, que también se le llama a los 144 mil sellados que van a aparecer después del arrebatamiento de la iglesia. Así mismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hoyare y arrebatare no hay quien escape. Wow, esto es tan tan profundo y tan profético que lo estamos viendo de esta manera como el Señor nos está aclarando a través de su palabra profética, como todo esto es relevante y de mucha importancia. La palabra de Dios es maravillosa porque a través de la palabra de Dios podemos entender estos últimos tiempos, estos tiempos que nadie, nadie lo puede aclarar más que la palabra de Dios. Por eso que la palabra del Señor es maravillosa. Entonces vemos cuál es el final, cuál es el, 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 vamos a ver, creo que voy a leer un pasaje de Isaías para que vean, creo que es Jacob, Jacob, este, como este, habla de cómo Jacob, que es Israel, ese pequeño remanente, Jacob, vamos a ver si lo encuentro para que usted vea cómo este, este pueblo va a ser llevado y esparcido entre todas, entre todas esas naciones porque esto es lo que le espera al pobre pueblo de Israel por haber desobedecido a la palabra del Señor. El pueblo va a tener que pasar un tiempo de sufrimiento y no es que uno debe de alegrarse, al contrario. Vamos a ver, vamos a ir al capítulo 10 de Isaías, versículo 5 en adelante y va a ver cómo el Asirio, que será el ejército del anticristo, va a ir en contra del pequeño remanente de Israel porque prácticamente quedará, desecha esa nación. Dice, oh Asirio, y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira. La mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojo y arrebate, presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Pobre Israel, pobre Israel, oh Israel, ¿qué es lo que te viene? A mí me da hasta dolor lo que se viene para Israel porque será un tiempo de angustia, será un tiempo terrible. Vea cómo lo describe Israel, me reviente el corazón saber esto, iglesia. Israel será llevado hasta en Irak, allá los van a llevar, sus mujeres van a ser vendidas como mercadeo. Es terrible lo que se viene para esta nación, pero hay un remanente ahí y el Señor va a venir con su iglesia. En el capítulo 13 lo describe para salvar a este pobre pueblo. Por eso en Mateo 24, cuando dice que de los cuatro confines de la tierra, el Señor manda a sus ángeles. Eso ya es la iglesia que vendremos con cuerpos inmortales. La primera orden que vamos a recibir del Señor cuando Israel esté siendo arrinconada en medio de la guerra de Almargedón. La tercera guerra mundial que se está llevando ahí en el Valle de Meguido, en el Valle de Josafat. La iglesia va a venir desde los altos montes, desde las lejanas tierras, como menciona el libro de Isaías. Vamos a salvar a Israel porque esa será la primera orden, salvar al pequeño remanente de Israel. Qué me duele saber que esta Israel le espera este duro golpe. Vamos a ver, vamos a seguir examinando. Capítulo 10 de Isaías, versículo 5 en adelante. Mire lo que dice, Miren, 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 qué interesante, ¿no? Estamos hablando de que los que están atacando a Israel se llama el pueblo de Hamas. Y ahí aparece en este versículo 9, dice, no es colmo como Cármese, está diciendo este espíritu del anticristo que se revelará contra Israel y contra el Señor en el último tiempo. Dice, y Hamas como Arfad y Samaria como Damasco. Damasco representa lo que es también la parte de Siria. Recordemos, dice, como yo en mis manos los reinos de los ídolos, siendo su imagen más que la de Jerusalén y de Samaria. Entonces, en este pasaje, vamos a ver, dice el versículo, el versículo 16. Por eso el Señor, el de los ejércitos, enviará debilidad sobre los robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y a la luz de Israel, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama. Que abrace y consuma un día sus cardos y sus espinos. Y acontecerá que en aquel tiempo los que hayan quedado de Israel, o sea, hablando del pequeño remanente, oiga bien. Y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en él los que eligió, ni sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el santo de Israel. El remanente, oiga bien, siempre el remanente, no está hablando de una nación. El Señor siempre se dirige al remanente, porque es un remanente el que está ahí. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Versículo 21 de Isaías, versículo 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Aquí vemos cómo el Señor le promete a Israel su salvación. Versículo 6 de Isaías 24. Por tanto, el Señor de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sion, no temas a Siria. ¿Por qué? Porque lo que está justo en la actualidad incluso pasando. ¿Quién es a Siria? El país de Siria, el país de Irán, el país de Irak y Líbano. Estos son los países que están queriendo desaparecer a Israel. Pero claro, ahorita no va a suceder esto. Esto va a ser para el final de los tiempos. Cuando se firme el pacto, el anticristo tendrá este gran ejército y por eso va a entrar para destruir esta nación. Vamos a ver. Sigue, dice, con vara te herirá a ti. Voy a leerlo del principio para que entienda. Capítulo 6, versículo 24 de Isaías. Por tanto, el Señor, el Señor de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sion, no temas a Siria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Capítulo 11 de Isaías, versículo 14 y 15 dice, sino que volarán sobre los hombres de los filisteos. Vea, 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 que cumplimiento profético. Vea cómo dice aquí. Dice en el capítulo 11 de Isaías 14 y 15, sino que volarán sobre ti. Oiga, volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. ¿Quiénes son esos? Los filisteos sabemos que son palestinas. Saquearán también a los de oriente. Edón y Moab le servirán y los hijos de Amón le obedecerán. Y sacará el Señor la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. Y los herirá en los siete brazos y hará que pasen por él las sandalias. Entonces estamos viendo, iglesia, que el Señor tiene un remanente y este es el remanente que va a salvar. Pero el ejército del anticristo, que será el estado islamita de los musulmanes chita, que van a entrar y van a ser usados para servirle al espíritu del anticristo, van a ocasionar todo eso que está profetizado para este último tiempo. Capítulo 14 de Isaías, versículo 1 al 3, dice así. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra del Señor. Y cautivará a los que los cautivaron. Y se añorarán sobre lo que los oprimieron. En el día en que el Señor te dé reposo de tu trabajo y de tu temor. Y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Así que esto es lo que se viene para este tiempo último, iglesia. La iglesia estamos a punto de irnos. O sea, guarde la fe, guarde la esperanza. Cuando empiece a escuchar usted que se viene el tratado de paz de las 10 naciones. Que están descritas en el libro de Daniel, capítulo 7, 23 y 24. Y que está descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3. Y que está descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, del 12, 3 y 14. Y que también está descrita en el libro de Apocalipsis, de 1 al 3. Allí cuando se forme este pacto, la iglesia posiblemente se vaya. Porque dice el apóstol Pablo, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, aquí vamos a ir cerrando. El cuerno pequeño, para mí, en mi interpretación, podrá ser este pueblo que será un judío. Lo menciona el libro de Apocalipsis, pero no voy a entrar más en detalle con él. Lo voy a hacer para otro estudio, para ver si lo desgloso. Solamente hablando de quién será ese cuerno pequeño, el cual será también de Israel. Será un judío y que ya está en operación. Porque se le llama el misterio de la iniquidad. Y ya está operando en este tiempo, ya este príncipe, el cual dice la misma palabra, que tampoco tiene algún linaje de rey o para ser presidente. Pero que estará en medio del pacto. Y todos estos que tienen el control en la actualidad a nivel del web, ellos lo van a poner como su líder para que dirija esta bestia, que es el dragón del capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 3, que está a punto de formarse. Cuando usted lo vea, usted se va a acordar mucho de esta prédica. Usted va a decir verdaderamente la interpretación de la escritura es exacta. Se va a dar cuenta que la palabra de Dios es veraz. Porque la palabra de Dios nunca, nunca pasa. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios es verdadera. Aquí los enemigos del Señor van a quedar humillados una vez más. Cuando este acontecimiento que ya se cumpla, cuando usted escuche que se dice paz y seguridad y se forme el dragón de 10 cabezas y 7 cabezas y 10 cuernos, que serán las 10 naciones, serán de occidente la primera pierna de occidente y será Francia, Inglaterra, Alemania, España, el Vaticano y Inglaterra. Y de occidente será Israel, Palestina, Arabia Saudita, Irán e Irak. Cuando usted vea formado este cumplimiento, usted se va a dar cuenta. Ahora, usted que me está escuchando, que la palabra de Dios es verdad y que todo lo que se ha dicho, si usted no se arrepiente, usted está en un péndulo muy peligroso porque su alma está en un lugar que no debería estar peligroso de condenación. Es mejor que usted doble sus rodillas por voluntad propia ante el Señor a que usted las tenga que doblar de otra manera. Porque escrito está, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará para gloria del Padre. Así lo profetiza la palabra. Si usted no dobla las rodillas en la actualidad, usted lo va a tener que doblar en el tiempo ya cercano que estamos viendo este cumplimiento profético. Así que, bueno, me hubiera gustado extenderme a lo que será la marca de la bestia, pero lo voy a dejar mejor para el próximo estudio. Lo que será el anticristo, el cuerno pequeño y lo que será la marca de la bestia para que veamos cómo todo tiene un enlace profético. Esto fue todo por hoy. Bendiciones. Hasta luego.